Trabajen con profesionalismo, con gran responsabilidad para que la ciudadanía compruebe que ya hay cambios en la atención que se le brinda en el H. Ayuntamiento, exhortó el ingeniero Leopoldo Soberanes Hernández, presidente municipal constitucional, a los secretarios, directores y jefes de área de su administración. En la Junta de Trabajo, el alcalde Leopoldo Soberanes Hernández les recomendó a brindar una atención de calidad y calidez a las personas a realizar algún trámite a las oficinas municipales. Es preciso que se mejore la percepción sobre los servicios que se les brinda a la comunidad, dijo. Somos un gran equipo y debemos responder a la confianza que nos han brindado los ciudadanos. Tenemos que redoblar esfuerzos, añadir un extra en nuestro trabajo, afirmó el primer Adil de Tecpan. Cumpliremos cada uno de los compromisos que hicimos, añadió. Su carrera también nos hace curar por el criterio, la ética y cómo vamos a desempeñarnos como ya un nuevo profesional del ámbito que le corresponda. En la medicina se hace ese curamento de hipócrita. Hoy es vergonzante ver cómo se ha corrompido, cómo se ha materializado y cómo hemos sólo sido dominados por la parte material. Hoy los intereses del problema de un dolor, de un conflicto que traiga una señora que va a dar a luz, eso no importa. Y eso ya es grave. Por ello, les puse un ejemplo de algo que vivimos diario aquí en nuestra comunidad. Lo mismo puede ser Papanoa, Puerto Vicente Guerrero, que cualquier comunidad de Corón Grande, Zaragoza o Bajito de la Laguna, etc. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos lugares se siguen cometiendo atropellos contra los intereses de salud de nuestro pueblo. Y se acuerdan que dijimos que nuestro compromiso es TECPA de Galeano. Y lo mismo es cada uno de estos pueblos que acabo de mencionar. Por ello, tenemos que redoblar esfuerzos. Yo nada más me voy a ausentar del ayuntamiento tres días del viernes al viernes por asuntos de una cirugía maxilofacial que me voy a someter. Nada de gravedad, estamos, nos han aprendido Dios, pero sí también tenemos mucho interés en que tenemos que atender. Reiteró la deuda que dejó la administración pasada de más de 19 millones de pesos. También los 120 millones de pesos por adeudo de laudos laborales que se deben. Además de no dejar ningún peso en la tesorería municipal, lo que ha limitado algunos proyectos de su administración. Insistió que en su gobierno está desterrada la corrupción, el gran flagelo que tanto ha dañado al pueblo. Nuestro gobierno es transparente y de rendimiento de cuentas. Y el interés de la colectividad está sobre cualquier otro tipo de interés. Ofreció que a partir de la próxima semana se realizarán juntas de trabajos por áreas para poder coordinar mejor los servicios de la administración municipal y dar mejores resultados a la población.